¡Suscríbete al canal! ¿Algún plan divertido? Por ejemplo, ¿qué haces los sábados? Ah, los sábados, frecuentemente, mis amigas vienen a mi casa y miramos una película y comemos cancha. ¿No van a bailar? No, no, no bailamos. Nos reunimos en casa. ¿Y los domingos? Los domingos jugamos Monopolio y escuchamos música. Vocabulary. Listen and repeat. Vocabulario. Escucha y repite. It is the weekend. Es fin de semana. Any plans? ¿Algún plan? On weekends I... Los fines de semana, yo... What do you do on Saturdays? ¿Qué haces los sábados? My friends often come over. Frecuentemente, mis amigas vienen. We stay at home. Nos quedamos en casa. Extra. Extra. Days of the week. Monday. Lunes. Tuesday. Martes. Wednesday. Miércoles. Thursday. Jueves. Friday. Viernes. Saturday. Sábado. Sunday. Domingo. Words to express frequency. Sometimes. A veces. Always. Siempre. Never. Nunca. Almost always. Casi siempre. Almost never. Casi nunca. Verbs. Los verbos. Venir. To come. Venir. Yo vengo. Tú vienes. Él viene. Ella viene. Usted. Viene. Nosotros. Venimos. Nosotras. Venimos. Ellos. Vienen. Ustedes. Ellas. Vienen. Ustedes. Vienen. Vienen. Ustedes. 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 Gracias por ver el video.